¿Qué pasa, manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo y como cada lunes tenemos las recompensas del Squad Barrels, ¿vale? Las recompensas más el enfrentamiento en dificultad leyenda contra el equipo especial de la semana. Pero hoy, 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 os traigo alguna novedad, ¿vale? Una novedad que quiero que vosotros decidáis, que vosotros seáis la parte activa que decida si sí o si no. Si sí o si no, que el opi empieza explicando primero lo que oye, vale, muchos me decís el opi, ábreme las recompensas de Food Champions, de Squad Barrels y demás. Yo encantado, yo feliz, yo os abro los sobres, os saco ahí iconos, ifs y caminantes y demás. Todo lo que no saco para mí puedo sacarlo para vosotros, pero para eso tenemos que salsear un poco vosotros y yo. Si este vídeo, hoy, este, sí, lunes, ¿vale? Mil likes y lo hago. Habilito un mail, me mandáis vuestras cuentas para los lunes en este mismo vídeo salid mi sobre, vuestros sobres y el partido. Serán vídeos más largos, serán vídeos más del chill. Sí que los subiré, pues, al final de la tarde, ¿vale? Hoy lo tendréis antes porque hoy descanso en el curro, hoy no tengo curro. Y entonces hoy lo tenéis antes, pero normalmente ya sabéis que los tenéis por la noche, 10, 10 y algo. Y luego, las recompensas de Food Champions. Yo no juego Food Champions porque no tengo tiempo para jugar Food Champions, pero si queréis que habrá vuestras recompensas de Food Champions, pues eso, partidlo a likes y lo podríamos hacer los jueves. Los jueves que pueda lo haría en directo y los jueves que no pueda, pues lo haría básicamente grabado, ¿vale? O sea, si puedo hacer directo, lo hago en directo que da más salsa y si no, pues lo grabo y os abro vuestras sobres. Vale, tendrían que ser sobres, o sea, recompenses, yo que sé, élite o top 100 o tal, porque supongo que de oro a oro llego yo, con lo cual a oro si llego yo puede llegar cualquiera. Entonces, para que sean sobres guays, ¿vale? Ya veremos. Lo primero, si queréis eso, 1000 likes, ¿vale? 1000 likes aquí, 1000 likes en este vídeo, preparo un mail y ya para la semana que viene, o incluso para Food Champions de esta semana, pues ya empezaríamos a darle salsa. Pero eso depende de vosotros. Yo ahora voy a lo mío y a recordaros que tenéis abajo mis redes sociales. Venga, vamos a abrir lo que tengo yo por aquí. Papu, a ver, no sé ni en dónde quede, ya te lo digo. He dado objetivos, pero no has reclamado tus recompensas. Interesante. Vale, squad battles... Vale, ayer por la noche la lié y toqué sin querer cuando acabó porque soy retrasado, ¿vale? Voy a contaros una historia del retraso que tengo y básicamente es que ahora los horarios, al cambiar la hora en España, cambió la hora aquí. Vale, en realidad aquí no cambia la hora, cambia la hora en España. Entonces antes actualizaba las dos y demás, pero ahora se actualiza la una y yo entré como a la una y cinco. Digo, va, voy a ver si me da tiempo a jugar algún partido y entonces ya me salió que había acabado todo. Y realmente no sé en dónde acabé. Podremos abrirlo, supongo, por los sobres, ¿no? A ver, my club, ver sobres. Pero ya sé que soy retrasado, si es que no falta que me queden. Parece que hacéis algunos artículos de los que hacerte cargo. Bueno, interesante, ¿no? La equipación, bonfire knife. O sea, que esto ya es que quede en alguna división por ahí, ¿no? De squad battles, supongo. Y... ¿por qué me está vibrando tanto el móvil? Vale, ya está. Y otro Jumbo Premium, y otro Jumbo Premium. Vale, pues entonces entiendo que estos tres sean de la recompensa de oro, supongo, oro uno, oro dos, oro tres, eso vosotros en comentarios me lo decís. El de cesión y estos que son los de, digamos, versión icono, ¿vale? Así que vamos a empezar por el de cesión, como siempre, un sobre de cesión muy importante que, ¿pero qué tengo que hacerme cargo? ¿De quién? ¿De quién tengo que hacerme cargo? Forma física más diez, madre mía. Impresionante. Vale, ahora sí, gracias. Vamos allá. A ver si nos da algún cedido de más de 85, ¿eh? Nunca da nada dulce aquí, nunca, nunca. A ver, sorpréndeme. Inglés, carrilero, Manchester United, bueno, has llegado 81, ¿veis? Nunca ha dado más de 81, no. O sea, un... Bueno. Llego que hay. Otro más cedido para la colección de los cedidos que nunca jamás pisarán un desped con valor y humildad. Vale, vamos a por los de 15K. Vamos. Venga, venga, venga. Yo quiero poner paneles. Quiero, por favor, una recompensa buena. Joder, la semana pasada fue horrible todo. Vale, ya empezamos. Fue horrible todo. Fue mala la recompensa. Fue malo el partido. Fue una mierda todo, hermano. Ojo. Bueno, 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 bueno. Bueno, no caminan los paneles, pero Sané funciona, ¿eh? Sané... Nos gusta Sané. Nos gusta Sané. Like si te gusta Sané, ¿vale? A mí me gusta Sané. Me gusta Sané. Pérez Beltrán... No, me tocas los cojones. Tocan uno de los viejos. Es que hay que tocarse los cojones. Venga, va. Vamos a por otro de 15K. Díselo, papu. Díselo, va. Paneles, paneles. Por favor, paneles, paneles. Paneles dulces, paneles sexys. Nada. Ni paneles, ni panales, ni su puta madre. MCO. Bueno, comprimo Almirón de la planta. Que creo que ya lo tengo, si no me equivoco. Vamos a ver. Almirón, Almirón. Correcto, ya lo tengo. Pú, 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 pú. Contratos, 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 contratos. Y nos gasta un único en una camiseta de plata. Vamos a por otro de 15K. Venga, venga, venga. Vamos a por otro de 15K. Vamos, Miula. Vamos, Miula. Por favor, un panel, un panel. Algo, por Dios. Algo bien. Algo bien. Nada, tronco. Madre mía. Madre mía, macho. Alemán, portero del PSG. Bueno, trap. Siempre os gustó bailar trap, eh. Muchísimo el trap. Bueno, trap. Pues nada, trap. Trap, Vallejo, Wallace, papapapá, un plata, gulún. Con ese moño en la cabeza que me lleves, gulún. Y mil monedinas, hombre. Esto sí. Esto sí que hay un sabre de verdad. A la topa, pa' casa. Otro de 15K. Vamos, Cristiano el bicho. Vamos, Manolo. Vamos, Cristiano. Oh, Dios. Que nada, nada de nada de paneles. Por Dios. Medio derecha brasileño de la Roma. Pérez. Pérez. Bueno, no tengo nada de ritmo. Estoy correr, correr, eh. Otra cosa no, pero correr, correr. Pérez. Pérez. Pérez, timol. Pa, 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 pa. Cambios de posición. Y nada más. 12 jugadores. 10 de ellos oro. 3 únicos. 10 de ellos oro. Me la juego a que algún único sale de plata. Atentos, eh. Vamos allá. Oh, ni paneles ni nada, tío Vete a la mierda Madre mía, chaval Inglés, MCO Barclay, confío Ah, Rooney, bueno, buen Rooney Barclay igual de panel, no lo sé Buen Rooney, leyenda Rooney, tío 81 de media, Rooney, madre mía Madre mía, buen Adriano Yatsu No salió el plata único Pero aquí está, eh Aquí está Izumisawa, eh Ahí está Izumisawa Nada, ya veis, ya veis, chicos Recompensas lamentables Vamos a por el equipo del Chelsea, ¿vale? Ahí lo veis, Chelsea, plantilla destacada Ver plantilla, ahí la veis Bueno, el Chelsea entiendo que sea la plantilla del Chelsea Que el Chelsea, el Community Manager del Chelsea O alguien del Chelsea, no sé Hizo esta plantilla, ¿no? Entonces puso a Buffon A Alves con Puyol, Boateng y Alaba Luka Modric con Ronaldinho y Yaya Touré Tenemos a Márez Tenemos a Robben Y tenemos a Benzema Vale Eh... Yo aquí no veo a nadie del Chelsea O sea, ni un jugador del Chelsea, ¿no? Ni un jugador del Chelsea El Chelsea reniega de sus jugadores, vale Y luego tenemos aquí abajo Ayashin Koscielny Zouma Nainggolan Iniesta Iniesta Ibrahimovic Y Ronaldo Gordito Nazario De mi vida 94 de media Vamos a darle cera Pam, pam, pam Para, pam, 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 pam Vale, chicos Para este partido voy a usar esta bundes, ¿vale? Una bundes que tengo aquí un poquitín, bueno, salseante Si queréis que os haga un vídeo Dejadme abajo en comentarios Yo os digo que la próxima plantilla que os voy a traer Va a ser de la Liga de Santander O sea que si queréis luego ya una calcha o una bundes como esta Pues vamos mirándolo poco y poquito a poquito Suave, suavecito Vamos a darle cera, va ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Discuta leyenda, ¿eh, chicos? Ya lo sabéis, ya lo sabéis como siempre Discuta leyenda, pa, 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 pa Tutu Tutu que empiezan Empiezan A la vallero Vamos, que la pierde el gaucho Vamos, Keita Pónsela largo Madre mía, de un palo La bicicleta hacia adentro Cago en la puta que he parado un chaval Y así se la reventé fuertísimo Bueno, nada Amagamos con la jugada ensayada Vamos a tirarla al primer palo Vamos, 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 arriba, arriba, arriba Tapullola ahí como que va a rematar a uno Volvemos a hacer la misma Amagamos con la jugada ensayada La sacamos al primero Vamos, vamos Olé Corner otra vez Vamos otra vez la misma The same Vamos Buffon Vamos a por la misma Vemos que está funcionando Vamos a intentarlo otra vez Ojo Nigi Buffon Vamos, Wendel ¿Tienes banda, Wendel? Claro que sí, Wendel Díselo, Wendel Díselo, Wendel Nadie te alcanza, Wendel Eres el amo, Wendel Ponla bien, Wendel Hey, Wendel Origi Origi controla el balón Rector, Rector La cabeza del botel Origi Origi Revuélvemela Revuélvemela Que haces ahí, ármelo ahí Ponte, ponte Ponte serio Te digo que te estoy abriendo la peña Joder Revuélvemela Cono Revuélvemela Mira, mira, mira La cabeza del bloco Vamos a ir a ver Churrigol del bueno Churrigol del sano Y te jodes PlayStation Eh, te jodes Uy Va Cuidado Amarra Madre mía La que acaba de tener Benzema Pero bueno Llegó Mare Y nos la emplumó de volea Medio cayendo Vaselina Y la de Dios Tenía que haber sido Casi ya el gol de Benzema Tenía que haber sido El gol de Benzema Cago en la puta Qué pena Qué pena Buen de lado Lo que llevas ahí colgado Hermano Qué pena Ahí veis el centro de Robben Benzema que falla Para variar Y la volea Vaselinera Pues nada Uno a uno Esto arranca otra vez Arranca de nuevo el empate Venga No te pongas nervioso Venga por dentro Más por dentro Tranquiqueita con el gaucho Que te está haciendo marcar Oye, Arby Arby es el recadinqueo Campol 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 Buffón, chaval Con toda la excluilería El GG No ¿Dónde estás? Lateral Madre mía Como corre, ¿no? Arriba Por Teru Hostia, no sé si la sacó Brozinski o O el porte Pero Joder, ¿por qué no salió Por ese valor? Descanso Madre mía Era la del 45 Esa era la de La envolvente Trifásica del 45 Venga va No hay cambios No hay nada Adelante Adelante campeones Vamos Campol Come on Campol Venga Bien, Origi Bien Abres Eso es Vamos, Brozinski Venga Brozinski Y el lateral izquierdo En verdad Pero aquí juega por la derecha Porque sí Vamos Vamos Muy bien Vamos Venga Y el gambeteo de Héctor ¿Tienes hueco de Héctor? Pretardea la Héctor Oh, por favor Hombre Se marca un DAT Se marca un DAT En 2017 Pero yo quería hacer la de la revolvedura Es que Héctor Después de marcar Tremendo Mirlo Dijo algo un DAT Algún DAT Porque, madre mía, chaval Cómo la han gatillado, tío Bicicleteo Ronaldinho que se aparta Buah Imparable, imparable Para el GG, eh Imparable Imparable Vaya Mirlo Enroscala bien Enroscala bien Enroscala dulce Héctor, madre mía Que guante Brozinski, por favor Brozinski Si estaba solo Travieso Enroscala fuerte Enroscala fuerte Enroscala fuerte Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Socrates Se vino muy arriba el MCD Se vino muy arriba el MCD Se lió la gozadera Se lió la gozadera Con Mare Se lió la gozadera La Virgen Mare Qué golazo, tronco Su puta madre, eh Yo saco el portero a lo loco, tío Pero, joder Donde la emplumó el notario, hermano Wendel ¿Te atreves a probar ahí o qué? A ver, Wendel ¡Ay, mi madre, Wendel! La puerta ahí va, eh La puerta ahí va Vamos Velo Enroscala bien Qué buena, qué buena, qué buena Qué buena Vamos, Campol Oh, por Dios Qué volea para Buffon De nuevo Madre mía Para Buffon Para Buffon Buffon Lleva bastantes paradas, eh Vamos fuerte Ojo, qué buena Ojo, qué buena Hostia, tío Y fue fuera Parecía que entraba, chaval Que nos falla el delantero centro, yo creo Oh Divock Divock Origi Divock Origi Madre mía, tronco Pero si es que ya Da igual que tira a colocar Da igual que tira a romper Para todo, tío Y Ronaldinho en labores defensivas No body No body se lo cree Oh, qué buena Vamos En serio, Campol En serio, tío Tira puerta Eh, Arby Arby, si sacamos una tarjeta ahí No pasa nada, eh Que el Naingolanesi con la cresta Se le acaba de ir la pinza, hermano ¿De qué color se la sacas? ¿De qué color se la sacas? Que, 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 que puerco eres Que puerco, arratja Eso era rojo Mira, más tinta en cuello, eh Si hermano Que toda la colección de Bollies Big De la fábrica Vamos, Velo Vamos, Velo Que la recuperas de cine, hermano Dale velocidad Métele pace Métele ritmo La enroscada en HD Llegas con todo Puta madre Acaba de meter Un boleón en la espalda Si no me equivoco ¿Qué pasa, Conte? Con ese pelín La enroscada en HD 4K Arriba, 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 arriba No, Vodi llega Vamos, Velo Mira que palos en el área, hermano Madre mía, Keita Con el detalle de calidad Vamos, Campol Vamos, Campol Para Héctor 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 La reventada De Campol No llega, tío Y cuida ahora la contra Madre mía Vienen con todo Descanso, descanso Y prórroga, y prórroga Madre mía Vaya sedio que hice ahí al final No hubo manera de que entrara la bola No hubo la manera de tirar casi ni a puertas Me tiró ahí un autobús ahí Increíble Así que prórroga, prórroga Esto pinta, 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 eh Pinta Antes de empezar la prórroga 21 tiros, 12 a puerta, eh Yo solo en detalle Vamos ahora ya con la prórroga Vamos, Héctor Juan, tapa el centro Tapa el centro Madre mía Es que, tío, en serio Veo a Ronaldo gambeteando Y es que se me ponen aquí, tío Ahí, vamos Tira la banda, tira la banda, Wendolin Tira la banda, Wendolin Estírala Estírala la banda, Papu Uy, qué buena, Wendolin Madre mía, la cadera de Alves Enroscamela bien, Wendolin Arriba con todo, Velo Fuerte al primero Fuerte al primero Que está Briggi Vamos, Divock Vamos, Divock Madre mía, qué parada Enroscala de nuevo, Papu Vamos Arriba con todo Tío, 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 tío Tío, tío, tío Tío, bufón Yo ya aquí Más no puedo hacer Vamos, Broso Vamos, Broso Dale, Broso Tienes toda la banda para ti Enroscala, Broso Arriba, por Dios Nada Vamos, Campol Métela ahí De cara Hay que sacar ese balón de cara Héctor, pártela Puta madre Qué parado de bufón, tío Pero qué coño Está pasando aquí Con el Gigi bufón Que ahora llega Reencarnación de Dios En bajo palos La mao Madre mía Qué parada, tío Venga, tíos Venga, tíos Vamos, Keita Vamos, baby Enroscala bien Vamos Pero qué haces, Belarabi Pero qué haces, hijo La pared La pared La pared de Belarabi Héctor 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 La ferrucha A las nubes Pero qué haces, Belarabi La madre que te parió Pita Arby Arby 120 Llevamos 5 minutos en el 120 Y tiene que hacer un parado En el 120 Que añadió 2 Y ya llevamos 200 minutos en el 120 Verás, eh Verás la comedia Verás la comedia Arriba ¿Pita? ¿Tú, tú, que no pita? Ah, pitó Menos mal Penaltis Bueno, menos mal no Porque vamos a los penaltis Y los penaltis ya sabéis que yo siempre pierdo 27 tiros 16 a puerta 8 tiros 4 a puerta 2 a 2 Gracias Gracias Acabamos con esto Porque en teoría son los que mejor tiran Con 77 el que más Fijaos ellos Ronaldinho 88 Ronaldo 90 Lava 80 80 Robben 75 Mare Bueno, pues nada Vamos Vamos con el primero fuerte Ahí, eh Venga Vamos Vamos Metimos uno Importante Paucho Paucho Paucho, falla, por favor Mira dónde la puso, macho Al lateral de la red, hermano Vamos, Bailey A la mismísima Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya empezamos Ya me paro Tú, tú, el Ronaldo Un panenca Fuera Esto Para uno que adivino Vamos Héctor Vamos Héctor Con los golazos que metiste Vale, ya me adivinó Venga Venga Sí, que puede tirar los cuerdos Que quiera Porque en verdad Total, luego No voy a parar ninguno Ahí va Lava Ahí va Lava Ahí va Lava Ahí va Lava Uy, al palo Nadie se lo cree Vamos a cambiar de lado Venga, Origi Al palo Eso y bien Eso y total Que más Sí, veis Había adivinado O sea, casualidad De la vida Que la había adivinado Bufo Ahí va Robin Ahí va Robin Ahí va Robin Ahí va Robin Adentro Voy a reventarla al medio Y ahora se queda en el medio Qué casualidad Hombre Qué casualidad Qué puta casualidad O sea Dos a un lado Adivina esos dos a un lado Otro al otro Que va al palo Y adivina Tiro al medio Y se queda en el medio No lo sé Riff Parece falso esto, ¿no? Parece que da igual Como si la tiró A 750 kilómetros por hora Enfocado a la escuadra Que la vas a parar igual Puta vida Consola de los cojones Me cago en los partidos estos De mierda, tío Me cago en la puta madre De estos mierda de partidos Tío, en serio Putusida O sea, 25 tiros 28 No sé cuántos tiros Hizo puerta Paradas Horn Tres paradas Buffon 15 paradas Maravilloso Pues maravilloso Maravilloso 27 tiros A puerta Y pierdo un penaltis Oye, gracias chicos Por favor No compartáis este vídeo Para que se sepa La puta mierda Que ya está, ¿eh? Mil likes Si queréis que abra Vuestras recompensas Voy a ver si me pego Un tiro de mierda Y me muero del asco Después de jugar este partido Gracias Un brazo Un brazo Crack de cruz Chao